Donde empieza un conflicto, en palabras o en la mente, o el pasado de la gente Donde empieza un conflicto, es uno o es de dos, de cabeza o corazón Donde empieza un conflicto, cuando ganas, cuando pierdes, cuando tu padre no vuelve Donde empieza un conflicto, solo se que se resuelven en el ring Yo me llamo Adonis Cris